Vamos a mamacuna.cl Coquimbo Vamos a seguir conectados con la información de la Universidad de Chile Cristian Cavieles que está ahí en el CDA de la Cisterna pero Coquimbo es el rival un equipo que viene bien luego de su triunfo el fin de semana pasado ante la Unión Española 2 a 0 uno que también sabe lo que es defender la camiseta azul Cristian Canillo, ¿cómo le da? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, siempre genera expectativa enfrentar a la Universidad de Chile Ustedes cómo lo están viviendo en esta semana donde además se comenta mucho en el entorno al partido por la situación de Johnny Herrera por lo que también se dice allá de Mauricio Pinilla Sí, seguro, seguro que para nosotros es importante, pero estamos muy tranquilos con lo que estamos haciendo en el campeonato, así que nada, vamos a ir a enfrentar el partido como tal, sabemos que al frente tenemos un regalo difícil, duro no está pasando su mejor momento, pero tampoco deja de ser un equipo grande un equipo importante, como decía anteriormente un jugador de mucha jerarquía, así que nada, estamos preparándolo de la mejor manera para ir a buscar los tres puntos, hacer un buen partido y Dios quiera que salga todo bien Hola Cristian, bueno mira yo la verdad creo que Coquimbo, y lo hemos comentado acá, pero también fuera de micrófono es un equipo bien complicado jodido, porque corren meten, además juegan bien y yo creo que la verdad que por el momento que está pasando la U no es un rival que uno esperaría enfrentar me imagino que ya han hablado un poco de lo que significa jugarle a la U presionarlo por lo que están viviendo ¿por dónde puede pasar la ventaja que puedan ustedes tener contra la U? Hola, buena sí, sabemos que como tú dices que la U no está pasando su mejor momento pero nosotros para nada estar confiados de lo que lo que está pasando la U nosotros vamos a ir a plantear nuestro juego lo que venimos haciendo partido tras partido fin de semana tras fin de semana y nada, pues trataremos de hacer las cosas que hemos hecho durante todos estos días de preparación de cara a lo que va a ser el partido del domingo si bien es cierto la U no ha sacado muchos puntos no ha jugado bien pero va a ser complicado complicado igual que todo ellos van a querer ganar van a querer salir lo antes posible de esta posición incómoda que están en estos momentos así que nada, tenemos que ir a hacer nuestro trabajo lo que venimos haciendo nomás y tratar de complicarlo a ellos los primeros minutos Cristian, tú tienes una trayectoria bastante larga viviste un momento complicado el año pasado en Temuco me gustaría que nos pudieras contar un poquito qué pasó con Temuco porque de repente pareció que despegaba y no se pudo levantar de la sanción que le dio la Confederación Sudamericana aparentemente el golpe psicológico fue demasiado duro como para para poder asumirlo si, fue duro la verdad que fue bastante duro lo que pasamos ahí el campeonato pasado terminar de bajar de categoría la verdad que la sufrimos bastante luchamos luchamos hasta el final después de lo que pasó con la Copa Sudamericana la verdad que estábamos bastante bien anímicamente futbolísticamente creo que estábamos jugando a gran nivel y después de eso como que que vino un bajón en general y terminamos ya como todos saben perdiendo la categoría sin cierto fue duro para nosotros para todos los hinchas estaba muy ilusionado también y nada terminamos perdiendo la categoría que fue bastante duro ¿Cuánto de esa categoría? estoy pensando en el rival del domingo que es otro tiene sugestamente más plantel para evitar eso a sus horas pero está muy complicado ¿Cuánto esto de cuando el equipo empieza a bajar el rendimiento es mental y cuánto es verdaderamente futbolístico? Yo creo que va a todo va a todo la verdad que afecta bastante mentalmente por ahí cuando no se dan las cosas suele pasar que ahí tienen que salir los más grandes a digamos a poner tranquilidad a poner calma en las situaciones que están que ya algunos han vivido le ha tocado pasar estos momentos difíciles los equipos así que ahí están los los más grandes pero la verdad que complica bastante te requiere mucha concentración la verdad no salen las cosas por ahí te hacen un gol al último minuto como le ha pasado a la una algunos partidos y la verdad que es complejo es complejo pero se armó este plantel de Coquimbo Unido con muchísima libertad estamos en presencia de un técnico de otro nivel con Patricio Graf un técnico que va en ascenso y que es un entrenador que hay que ponerle el ojo porque puede hacer cosas grandes yo creo que sí creo que sí la verdad que es un técnico sin el reto es joven también fue jugador jugó también mucho así que sabe bastante lo inculca todos los días el trabajo lo que él quiere yo creo que él más que nadie tiene claro lo que nos pide a nosotros así que nosotros confiamos en él lo que nos enseña día a día lo que él quiere la verdad que también como tú decías viene con la base del campeonato pasado de primera vez ya la mayoría del jugador que estaba entiende lo que él quería y lo que nosotros los nuevos que llegamos a este campeonato nos metimos rápido también a lo que él quiere y creo que le ha dado resultados las propuestas que él que él pretende de la dinámica el juego siempre tener el balón tratar muy bien el balón y creo que le ha dado resultados yo creo que así como va la verdad que bastante bien Cani y hay un jugador que a mí me ha llamado profundamente la atención que me parece que un jugador de esos que aparecen y que que hay que ponerle el ojo el lateral izquierdo Sebastián Cabrera hace rato que no veía un jugador con esa técnica con esa dinámica con ese de vuelta que sabe cerrar como marcador que no no pierde los duelos ¿cómo lo ves tú? ¿crees que un puede ser el próximo lateral del fútbol chileno? Mira nosotros sí la verdad que a mí también me han sorprendido varios muchachos de los que están los nuevos que están apareciendo la verdad que juegan con una personalidad que que por ahí no en otro juego no se ve está Galani también que es muy calladito juega bastante bien también con la pelota mete como tú decías Cabrera también la verdad que me ha sorprendido bastante lo ha hecho bien de hecho fue nominado a la última a la sub-23 tengo entendido junto a Galani y tiene muy claro también lo que quiere la verdad que lo que le pide el técnico la verdad que le ha dado resultados y anda bastante bien muy joven todavía 18-19 creo que tiene y va por buen camino creo que así como lo está haciendo yo creo que que va a dar que hablar así que muy bien por él lo escuchamos muy cómodo Cristian Canillo que a esta hora conversa con los tenores de ADN Deportes Cristian ha trabajado normal durante la semana va a jugar Mauricio Pinilla el domingo en el Estadio Nacional ¿cómo se lo va a tomar la gente en Coquimbo si es que finalmente se vuelve a la U? U la verdad que no sé cómo se lo va a tomar la gente la verdad pero sí está bien Mauro ya entrenó con nosotros durante toda la semana está ya apto para jugar así que es un tema digamos más técnico que mío yo lo veo bastante bien ahora tendrá que decidir el el profe si si va o no va si lo pondrá no sé la verdad no no es tema mío pero lo hemos visto bastante bien ya está trabajando como le decía anteriormente normal y a la espera de lo que va a ser ya el partido el fin de semana ahora con lo que me preguntaba no sé cómo la verdad cómo se lo va a tomar la gente si es que él o no sé la U lo quiere de vuelta la verdad que no sé cómo quiera pasar Cristian la fortaleza Coquimbo se ha dado fundamentalmente de local de visita tuvieron un triunfo muy importante ahora hace poco contra Antofagasta pero aparte bueno no ha sido tan malo le empataron a Guachipato a Curicó pero les ha costado mucho hacer goles de visita han hecho un solo gol como en 5 o 6 partidos ¿qué pasa ahí en ese aspecto? ¿por qué? ¿por qué les cuesta tanto concretar de visita? la verdad no sé qué pasa cuando jugamos de visita la verdad que como tú dices nos ha costado un poco más que tanto de local a lo mejor puede ser acá que nosotros tenemos todo a favor nuestra cancha la jugada de los goles por ahí también con Chauda perdimos un partido que si no es cierto no era para perderlo otro más como tú dices Guachipato lo empatamos y nos cuesta nos cuesta un poco más yo creo que igual hemos trabajado para superar eso fuimos a Antofagasta gracias a Dios pudimos ganar y eso te va dando la confianza a los partidos así que nada pues vamos a ir ahora frente a la U ojalá que podamos sacar los puntos y venirnos yo creo que él la va a tomar a lo mejor porque él nunca quiso ir sobre la U quería estar ahí digamos el equipo de su amor así que nada por respetable su posición lo que él decía si bien es cierto ahora estaba bastante bien si toma la decisión de quedarse en la U o de quedar acá en Coquimbo o de ir a México como tú dices algo lindo para él como profesional así que nada nosotros lo apoyaremos de lo que él decía o sea que ya más o menos estaba cocinado el tema pero no pero en el fondo ustedes ustedes para no enfocarlo en ti pero ustedes como jugadores entenderían una situación así si seguro que sí le puede pasar a cualquiera o cualquiera de los que está acá si está la posibilidad yo creo que cualquiera la tomaría ahora como te digo es más algo personal de él que de nosotros nosotros no podemos hacer nada ojalá se quedara con nosotros digo yo hasta hasta el fin del campeonato pero la verdad que no me puedo meter más allá no sé más más allá digamos bueno le agradecemos Cristian Canillo por estos minutos para la charla con los tenores de ADN Deportes en mucha sintonía ahí en el 89.5 donde nos escuchan en la ciudad de Coquimbo y también en la Serena y también gracias por esa franqueza para hablar de fútbol y del buen momento que está viviendo usted también y el equipo bueno muchas gracias pues le agradezco Cristian vaya a comer ahí al Baculich ahí en la Serena y le dice ahí a mi primo que le haga un descuento capaz que te cobre más caro pero no el Baculich ahí en la ¿cómo se llama? la playa la avenida del mar la avenida del mar se llama Mar donde está el agua se llama Mar bueno bueno un abrazo chao un abrazo muchas gracias chao Cristian ahí está Mar tierra buen jugador que ha tenido un jugador de unas playas un ex entrenador que tuvo me dijo él no supo nunca lo bueno que era buenísimo no si en el fondo era para porque igual no a ver no lo quiero comprometer y no lo dijo pero pero no pero en el fondo como jugador da a entender que son son temas que van más allá incluso de la plata es un tema de también yo creo que Mauricio debe querer recomponer su relación con el club que realmente quiere hay un tema y yo creo que lo recompone fuiste a la suprema terminaste yendo a la suprema le pediste una cantidad de plata al club estratosférica tomaste esa decisión equivocada al final que he demostrado de de aceptar en un primer momento la oferta de Colombia después no te quisiste ir mandaste al dueño a estudiar a a Madrid a España todo lo hiciste mal dos goles y se arregla yo creo que Universidad de Chile tiene que ir a esta altura y con la situación que tiene por un jugador diferente ah porque tú quieres que o sea no quieres sino que te gusta San Pérez ¿no? no no ¿sabes lo que pasa? uno bueno ¿sabes lo que pasa? y a ver ¿sabes lo que pasa? tiene que llegar un jugador que llegue se ponga la camiseta que rinda y no es fácil la difícil no es que es el drama habrá que tener un respeto por Coquimbo también o no por eso para mí Coquimbo está ascendiendo perdón ¿en qué sentido? no en el sentido que también Pinilla le deberá algún respeto a la gente de Coquimbo que lo llevó le abrió la puerta a ver perdóname tiene una cláusula de salida ya ok bueno la cláusula de salida ahora si conversará no conversará contratos números en fin finalmente todo se arregla así ¿no? así se firmó si se tiene que quedar ahí no nos olvidemos el dato central la U es última no le hace un gol de Anarcoini necesita traer un jugador de otra categoría aunque tengan que gastarse las lucas que tengan que gastarse eso es más barato que irse al descenso Cristian Cavieres solo para cerrar contigo la Universidad de Chile lo saludaste también a Johnny Herrera en ese mano